Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de cómo se ve por el título Like Always Venimos con otro volumen de productos terminados Yo no quería hacer uno tan pronto porque el otro lo hice el mes pasado Pero es que literalmente este bote no está en la caja Así que vamos a empezar Voy con el primer producto y se trata de una mascarilla para el pelo Es de la gama Fructis High Food de Garnier y es la de banana Es ultra nutritiva y esta no me la compré yo, me la dio Miriam Porque a ella no le había gustado y pensaba que a mí me iba a gustar El olor es wonderful, me encanta Y yo la he estado utilizando como una mascarilla pre lavado Me la ponía a lo mejor por la mañana si me iba a lavar el pelo por la tarde Échale horas y me ha gustado un montón el olor que se me quedaba en el pelo Y cuando me lo he enjuagado por primera vez se quedaba súper 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 suave Es verdad que después mi shampoo hacía que esa suavidad se fuese un poco a tomar por culo Pero como después yo utilizaba el acondicionador que estoy utilizando ahora mismo Pues volvía la suavidad y me ha gustado mucho Y de hecho antes de que se me terminase ya me compré uno Aunque no el de banana sino el de macadamia por probar Pero vamos, volvería a repetir con este, sí Tiene un 98% de origen natural Y que yo sepa tiene bastante fama esta gama de frutis Yo he probado la mascarilla, lo he utilizado otra mascarilla O sea no he probado los champuses y demás No diría que no a probar un shampoo Indica que es con y sin aclarado y la verdad es que yo sin aclarado no lo utilizaría Mi pelo es bastante graso y no, 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 no me mola la idea de no aclararlo Otro producto que termina es el, está un poco asqueroso El aloe vera puro de Atlantia que si no recuerdo mal se compraba en Mercadona Lo tenía desde hace un montón de tiempo y me decidí a terminarlo con esto del verano De que ya nos depilamos mucho más las piernas y queremos que estén mucho más hidratadas Porque se ven y no queremos que se vean secas Aunque yo utilizo cremas corporales siempre cuando me depilo Si es verdad que siempre utilizo tipo aloe vera Y lo que me ha gustado muchísimo, muchísimo de este Ha sido que no tiene color Porque no me gusta que sean de color verde Porque el gel de aloe vera no es de color verde Así que volvería a repetirlo Lo que pasa es que realmente no recuerdo si era de Mercadona O si fuese de Mercadona la próxima vez que volviese lo volvería a pillar Siguiente producto también para el pelo Un shampoo que terminé era protector del color para cabello teñido Yo no noté que me ayudase muchísimo a que el color se mantuviese Siento una contradicción Esto cada dos por tres se rompía Entonces, mierda El gel como que... El olor era bueno ¿Ven? Ya se ha soltado Es que esto es de verdad una mierda Yo que quería utilizar el bote para otro producto, imposible 98% también de composición natural El trabajarlo no estaba mal del todo pero al principio me costó muchísimo Me tuve que hacer a él después de bastantes usos Así que no creo que volviese a repetir Tampoco era excesivamente barato Según recuerdo me lo compré en Maquillaria o no La Princesa Uno de esos dos sitios Y a ver, creo que no se pierde nada por probarlo Pero yo por ejemplo no volveré a repetir con él Porque prefiero mucho más uno Que ya se verán productos terminados Que se compra en Carrefour Me lo ha recomendado Miriam Porque los ingredientes también eran muy buenos Entonces yo confío en ella y prefiero ese Aunque tampoco me gusta 100% la forma en la que se aplica Pero bueno, en fin He terminado un gel viador purificante De la gama Manuka Tree de Ziaja Yo antes de este estaba utilizando el de Kuechi Que me tenía enamorada Cuando empecé con este fue como No está mal Pero me sigue gustando más el de Kuechi Bueno, pues lo terminé diciendo Ahora este es mi favorito De hecho tenía un repuesto de Kuechi Que es el que estoy utilizando ahora mismo Y no sé con cuál de los dos me quedaría Cuando volví a coger de Kuechi fue como Uy, esto es muy raro Prefiero el de Ziaja Y ahora me he vuelto a acostumbrar de Kuechi Pero sin lugar a dudas yo creo que Si terminase con el de Kuechi Que creo que es más difícil de encontrar Y me hubiese la oportunidad de pillar este Volvería a repetir con él Me ha gustado mucho Cómo dejaba la piel No era para nada tirante Pero sí que la dejaba limpia El dispensador súper bien El gel es transparente Aunque tiene el bote del color verde Bueno, pasemos rápido por este producto Que es la pasta de dientes de Sensodine Like always and forever Como digo es mi favorita Y se nota Después un producto Que me lo compré por probarlo O sea, pero totalmente Confía de hacer O juraría que me lo compré en aromas En unos descuentos que tuvieron Que me costó 2€ O cosas así Es un esfoliante De IDC Institute Skin Food El esfoliante ya lo terminé Esta es la crema El caso es que se le ha quedado una textura Como muy rara Y ha como menguado Porque yo no he utilizado tanto producto De última lo he estado utilizando Para los pies Pero es que ya ni eso Y un producto de maquillaje Que he terminado Es la máscara de pestañas Push Up Angel De Maybelline La quería para un vídeo próximo Que quiero hacer Y se me ha terminado Me ha gustado muchísimo Muchísimo Tiene un cepillo Bastante bastante extraño Que fue por lo que yo La quise probar Y para peinar las pestañas Como primer paso Me encantaba Ahora mismo estoy utilizando Una de abón Que tiene también el efecto De peinar la pestaña Que me gusta Pero sin lugar a dudas Volvería a repetir Con esta A lo mejor utilizaría La de tonos rojos Por probarla Pero el caso es que Me ha gustado muchísimo No aporta volumen Valumen Aporta a lo mejor Un poco de longitud Pero sobre todo Que las separa Y las peinas Súper bien Me ha encantado En serio Saco por aquí Una leche hidratante Perfumada De Adolfo Domínguez Se llama Agua de frescas De frescas rojos Agua fresca de rosa Que olía un viaje a rosa A mí la rosa Pero me ha terminado gustando O sea que yo Si viese cremas corporales De rosa Ahora sí la podría coger Es muy 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 líquida Seguramente vendría en un pack La verdad es que no me acuerdo Y traía 100ml Me ha gustado Ya digo Es muy líquida Entonces a lo mejor ahora Para época de verano En la noche Cuando llega el fresquito Leve que hay Estaría bastante guay Yo la gasté ahora Por gastarla Y quitarme la de en medio Pero muy bien Y por otra parte Un gel en crema De Hiper Rocher Como tengo otros gels De ducha Que me gustan más Y son formatos más grandes Que me cuesta más Gastarlo Este lo he utilizado Para las manos Lo tenía desde hace bastante tiempo Entonces no sé si ahora mismo Se vende No volvería a repetir con él Porque la verdad Sinceramente Soy de utilizar Los gels de baño También para las manos Reponiéndolo en el dispensador Y punto Así que no me compraría En este tamaño Pero bueno No he estado mal Pero a mí es que Rocher hace tiempo Que me dejó de acetilín He gastado una mascarilla Que me la regaló Miriam Pura ya que por mi cumpleaños O me la compré con Miriam Ahora no me acuerdo Pero el caso Una mascarilla Que supuestamente es para piel cansada Cuando ha llevado Pues una jornada de estudio De trabajo bastante dura Es de tisú De papelito Y bueno Guardé el papelito por aquí Que lo suelo hacer siempre Me gustó Volvería a repetir con ella Tampoco nada excesivo Del otro mundo Pero estaba guay He terminado otro gel El gel de baño Normal que no me escupiese Más cosas en la caja Es que había un montón De cosas grandes Y es el gel de Musel El clásico Lo adoro Me encanta Hay otros geles Que lo imitan No sé si incluso En Mercadona En Lidl Hay geles así Pero yo juraría Que ninguno llega a este olor No me entusiasma El formato Porque sí Aunque es muy original Y muy mono Muy característico Pero ocupa mucho espacio Si fuese alto Pues en mi balda No ocuparía tanto espacio Que sí Volvería a repetir con él Porque es un olor Que me gusta No tanto para verano La verdad Me gusta más cítrico Así que lo volvería a comprar A lo mejor en otoño O invierno Y ya me quedan productos Bastante chiquititos Por una parte El contorno de ojo De Ciaia De vitamina E Para piel madura Propensa a arrugas No me he dicho Prácticamente nada Era hidratante Sí Bueno No sé Ha pasado sin pena ni gloria Tenía muchísimas ganas De terminarlo Y el que estoy utilizando Ahora mismo Me gusta muchísimo más Que el de Martina Cake Algo así No he enseñado alguna vez Una día A lo mejor para una piel joven Aunque dice que es para pieles maduras Para una piel joven Me parece mejor Porque ya digo que la sensación hidratante No me parecía muy intensa Voy a enseñar el último producto Que no es maquillaje Y dejo cuatro productitos Que seis son más relacionados Con el maquillaje Aunque bueno Este también Porque es un desmaquillante Se trata de la mini talla Del bálsamo desmaquillante Clinique Tan famoso Por una parte El bote Lo adoro Me encanta Cada vez que estoy haciendo algo Donde se graba su oído Viene alguien a aparcar Puedes parar ya por favor Y yo apaga el coche Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí A vivir Gracias Me ha gustado mucho Lo que pasa es que he encontrado Otro que me ha gustado bastante Pero Si se me gasta ese Creo que voy a volver a repetir con este Porque El otro es de Primark Ya lo enseñé Tengo un vídeo hablando de él Que lo dejo por las tarjetas Pero claro Es que ahora Primark No se puede comprar Y no sé si estaría Porque las cosas de Primark Son un poco random Así que No descarto volver a comprarlo Pero En tiendas como Sephora O su página Cuesta 28-29 euros Y en Primark Se puede encontrar por 18 Así que Me iría del tirón A Primark Par 10 Y Los productitos de maquillaje A ver El primero es un pincel Que ya me deshago de él Porque Se me rompe cada vez que lo he utilizado Ya se ha despegado Este lo utilizo para las cejas Básicamente Para peinarme Porque no todos los lápices Que se utilizan Tienen este tipo de Gupillón o cepillo Así que lo tenía en casa Siempre lo usaba Hasta que Pues se me ha roto No sé dónde era Pero era un pack súper barato No me gastaría Un dinero desorbitado En una cosa de esta Si la queréis Porque por un lado Me deshago de un corrector Que me dio recientemente Miriam Pero Es que la primera vez Que lo fui a utilizar Además de que es un tono Muy 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 oscuro Es que se le rompió El aplicador Y esto Pues no tiene sentido Ninguno Le he intentado Quitar el taponcito De aquí De plástico Para ver si podía Coger el producto En más cantidad Y que no lo Filtre Y salga tan limpio Pero no he sido capaz Y lo he intentado Con muchas herramientas Es el Double World De Stilauder O sea Me da muchísima pena Pero es que no consigo abrirlo A lo mejor lo dejo aquí guardado Por si viene alguien Que tenga más maña Lo consiga abrir Pero Por otro lado Un producto de Maybelline Que es el Brow Drama Que no me gusta Absolutamente nada Corté el cepillo Porque normalmente Es una bola mucho más grande Pero no me gusta el producto No me gusta el aplicador Así que Bueno Pues lo he terminado Le queda algo Pero no voy a seguir utilizándolo Porque es que realmente No me gusta Dejaba como muchas líneas Muchos espacios No me parecía Que lo fijase muy bien O sea que No, no volvía a repetir Con este producto Y no sé si este En concreto se sigue vendiendo Porque es bastante antiguo Pero si es así Pues yo no lo recomiendo Y por último Un producto de Flormark Que es un delineador De glitter Este Lo tengo desde hace Años y años Cuando no se llevaba Tan a full Lo de los glitter Mucho antes de que saliesen Los de Urban Decay El problema es que el cepillo O sea No hay por donde cogerlo El producto está como seco Y ya pues no No funciona bien Tengo otro ya gris De otra marca W7 Así que No recurro a este Prácticamente nunca Y el pobre Que ya no da para más Me serviste en su día Pero ya no Y bueno pues estos son Todos los productitos Espero que te haya gustado Que si es así Que me des like Que lo compartas Para que más gente Pueda ver este tipo de vídeos Que a mí me encanta ver Y me encanta grabar Si has probado Algunos de los productos Por favor déjamelo También por los comentarios Y nos vemos El próximo domingo Que tengas muy buena semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!